Gustaría preguntarle al Pastor Delgado, ¿cuál cree que es el mejor tiempo para ayunar? El mejor tiempo para ayunar es cuando Dios te lo ponga en el corazón. Lo que Dios te ponga en el corazón. Ahora bien, yo también sí creo que aunque esto es muy individual, y porque yo ayune tú no tienes que ayunar, es porque Dios me está poniendo a mí por algo que quiero escuchar la voz más clara, porque usualmente el ayuno es acompañado de oración. Entonces aparentemente estoy buscando algo, o un tipo de dirección, o lo que sea, o simplemente Dios me pone algo por mis hijos, lo que fuere, Dios me lo pone a mí. Ahora, puede haber un momento en que de acuerdo a la congregación que tú estés, si el Pastor recibe que hay algo para el pueblo de Dios, y llama a un ayuno, aunque a ti Dios no te haya guiado al ayuno, yo creo que debes someterte de participar, porque si algo viene para esa congregación, y tú quieres que lo que viene llegue a ti también, porque es bueno, todo lo que Dios manda es bueno, entonces debes participar. Así que si mi Pastor me está diciendo un ayuno tal día, tantos días, debería yo participar, y claramente yo le doy a escoger al pueblo qué tipo de ayuno hace. Tampoco quiero decirle tienes que hacer este ni esto, quiero que participes, de una manera o de otra como Dios te guíe, pero participa. Y si no es congregacional, entonces como Dios te lo ponga a ti, solamente por momentos específicos. Eso es lo que yo creo.